No sé por qué Imaginé Que estábamos unidos Y me sentí mejor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Un viejo brú Me hizo recordar Momentos de mi vida Y mi primer amor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Y mejor me voy Ooooooo 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 Ooooooo